mi gente vamos a ver aquí un vídeo ahí que creo que sí sí lo vamos a disfrutar un saludo a toda la familia en twitch no esperen no este no este no es era este las mises más brutas del universo no se veía interesante se veía como que divertido para verlo y reírnos un rato aquí en twitch no las mises uní son las mis universos no pero más brutas del mundo a ver a ver qué se trae la loca esta vez de belleza no deben ser evaluadas por su inteligencia otros son del criterio que estas señoritas sí deben reunir tanto atributos físicos como intelectuales tal vez estas candidatas que te voy a presentar a continuación no lograron llevarse la corona pero lo que sí lograron llevarse es un lugar en esta lista gracias a su respuesta no lograron llevarse la corona pero o sea se llevaron un lugar en esta lista no en la lista de las mises más brutas esto se jodió y absurdas que le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza es por ello que? 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 loco loco esta joder y aquí te presento a las 10 mises más brutas del mundo no hemos ni empezado no hemos ni empezado eh? número 10 anuncia la destrucción del mundo y tu debes escoger un hombre y una mujer para preservar la especie para preservar la especie tienes que elegir un hombre y una mujer bueno el hombre yo elegiría el papa juan pablo segundo creo que él es un ser magnífico loco el perpet... que? que? la perpetuar la especie exactamente el papa sería como para... como un ejemplo para eso lo pillaron loco tienes que elegir a un hombre y una mujer para preservar la especie y eligió al papa loco eligió a un cura para preservar la especie loco yo esa esa anda adelantada para perpetuar es decir para poder desarrollar ¿sabes? ¿el papa no puede singar? ¿sabes? ¿cómo vas a preservar la especie? loco que duro de millones de millones de hombres que hay elegido al papa para perpetuar la especie o sea que Jane y Tarzán o no sé quién pero para perpetuar la especie que se quede siempre que se quede siempre que se quede siempre si tuvieras la facultad de transformarte en un animal ¿en cuál te convertirías y por qué? en un caballo definitivamente ¿y por qué? porque el caballo bueno tendría que ser una yegua una yegua una yegua ¡oh my gosh! ¡oh my gosh! número espérate no lo pillé yo también oye yo también soy medio bruto ahora que lo veo ¿cuál fue el error ahí? ¿el caballo? ¿yegua? ah no yo también soy ¿cuál fue el error ahí? que tenía que haber dicho yegua desde el principio ¿no? no un caballo ¿no? 9 ¿con qué personaje de la historia de Honduras te identificarías y por qué? sí, sí, sí lo pillé tarde sí, sí personaje de su historia muy buenas noches mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tegustigalpa muy orgullosamente me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problema no le dicen ¿con qué persona con qué personaje te identifica la madre? ¿qué más? gracias ok, ok número 8 ¿qué es más importante amar o ser amado? buenas noches amar ¿por qué? porque no es no es eso de perdón gracias lo más importante ser ama es amar porque no importa tú te tienes que entregar no importa lo que tú des entregarte básicamente gracias yo creo que ni ella sabe lo que dice número 7 con el programa de responsabilidad social empresarial que la organización Cisneros está implementando ¿cuáles de esas herramientas podría pondría en práctica en tu día a día en práctica en tu día a día número 7 con el programa de responsabilidad social empresarial que la organización Cisneros está implementando ¿cuáles de esas herramientas podría pondría en práctica en tu día a día? pero la pregunta es un poco difícil en verdad con el programa con el programa de responsabilidad social yo tengo un plan de mi misión aquí es dar ilusión dar ilusión a esos niños tan bellos y bueno muchas gracias número 6 loco no pero esa pregunta si era un poco difícil o sea lo que loco lo de la ilusión loco le quitaste la ilusión ¿no? a todos los niños de una ¿no? a ver si pudiera viajar al pasado a aquel lugar y época iría iría hacia el pasado a Roma esencialmente a Jerusalén donde nació y murió nuestro señor Jesucristo quisiera vivir esa experiencia en carne propia número 5 oye ¿qué consideras que es más difícil? pedir permiso o pedir perdón bueno buenas noches boliard antes que todo yo pienso que es más difícil pedir permiso o pedir perdón porque pedir perdón es como que loco en verdad yo también me estoy perdiendo un poco yo me incluyo en la lista yo me incluyo en la lista de brutos porque en verdad yo también me estoy perdiendo un poco como diría Gilberto Santa Rosa es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso bueno es difícil pedir perdón porque no porque no no sé tranquila 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 la pobre no sé cabrón no me pregunten más loco ¿cuál de las dos cosas es más difícil? pedir permiso o pedir permiso ay no no sé tranquila tranquila perdón ¿por qué? bueno porque la palabra lo dice todo uno nada más le pide permiso perdón a Dios y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo gracias gracias señorita distrito capital se lo inventó número 4 se lo sacó de la manga dime en algunas 25 palabras ¿qué sabes de mi país? soy embajador de Rusia perdón ¿me puedes repetir la pregunta? ¿qué sabes de mi país? de Rusia ¿qué sabes de tu país? loco en verdad es tan difícil las preguntas o sea a mí me preguntan ¿qué sabes de Rusia? yo qué coño sé ¿sabes? el vodka el Smirnoff ya yo también estoy perdido bueno esta pregunta sí está difícil cualquiera creo que hubiese fallado sí bueno pues sé que es un país donde pero lo que da risa es que ellas intentan responder bien ¿sabes? como que quedar bien eso es lo que da risa ¿sabes? que las preguntas están difíciles pero la de antes la de dar ilusión a los niños ¿no? por ejemplo vive gente maravillosa que vive gente maravillosa loco ok ok en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más número 3 la pregunta dice si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos ¿cuáles serían estos tres deseos? tres deseos ¿usted cree que la mujer es el complemento del hombre? buenas noches buenas noches para todos yo creo que el hombre se complementa al hombre mujer con mujer hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario ¿qué? y estamos para darnos cariño para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello porque le da amor también le da el cariño el mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas número 1 ¿qué coño dices? muy buenas noches Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo gracias se le da Confucio muy buenas noches Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que está chunga la cosa fue uno de los queain ¿Ok?